Tampa Bay, Bruce Arians y Tom Brady continúan sumando jugadores de alto perfil a su roster. Tal es el caso de Leonard Fournette. Él fue la primera selección por parte de Jacksonville hace tres temporadas. Él fue la cuarta selección global. Él estudió en la Universidad Estatal de Louisiana. Él es un Tiger. Leonard Fournette pasó tres temporadas con Jacksonville y en dos de esas tres temporadas logró rebasar las mil yardas. Por otra parte, en la situación aérea tuvo 76 recepciones el año pasado para sumar más de 500 yardas. Su porcentaje de acarreo es de 4.3 yardas cada vez que toca el balón por la vía terrestre. Tan solo tiene 25 años, por lo que se esperan los mejores resultados aquí en la Bahía de Tampa. Él llega a un acuerdo por un año en donde dos millones de dólares se le garantizan al momento de firmar y podría alcanzar los 3.5 millones en caso de que se conjuguen ciertos incentivos. Hasta el momento, Leonard Fournette solamente ha llegado al juego de campeonato de la conferencia americana. El hecho de no cambiar de estado, de manejar tan solo de Jacksonville a Tampa y la afrenta deportiva y el proyecto deportivo que tienen los Tampa Bay Buccaneers quizá fueron algunos de los factores que motivaron a Leonard Fournette para sumarse a las filas de Bruce Arians. Fortalece de esta manera el grupo de corredores en la Bahía de Tampa con LeSean McCoy, Ronald Jones y ahora obviamente Leonard Fournette. Vamos a ver si algunos de los novatos encuentran oportunidades en este 2020. Yo honestamente lo veo muy difícil. Tal es el caso de Quichon Bang que lo acaban de draftear en el pasado mes de abril. Esperemos si se adapta al sistema de Bruce Arians. Si tiene buena relación con Tom Brady y si se logra embonar al equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Estamos por ver una temporada 2020 y queremos que brille en el terreno del juego para que nos pueda demostrar todo ese talento que tiene Leonard Fournette. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina